La Travada Ayy esa p*** de m*** No, no es la p*** de m*** Esa p*** es casi imposible de morir Eres el h*** o tu que mueres ahí Bueno, además tenía consistencia mucho en tapa, voy a pasar un reporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Consistencia! ¡Cero es la B de todo! ¡Consistencia! A ver... Bueno. A ver, ya me costó bastante. 725 y... 1025. Son totales de... 1881. 1881. 1880. Si no me equivoco. Eh, sí. ¡Y ya!